¿Qué es la comunicación de la Universidad Internacional de La Rioja? La investigación llevada a cabo por la alumna a raíz de su trabajo de fin de máster en la que realizó una investigación de la comunicación llevada a cabo por Chanel a nivel internacional y a partir de esa investigación lo que desarrolló y propuso una campaña de publicidad integrada para la marca. En este sentido, concretamente en esta investigación lo que se trataba es de identificar si esa creatividad más vinculada a la moda era igualmente llevada a cabo en el ámbito publicitario y concretamente en el canal de YouTube. En función de la literatura consultada destacamos algunos casos en los que se vincula la creatividad desde el punto de vista del formato y de la presentación de los vídeos en YouTube. Y por ejemplo se han identificado casos como este, por ejemplo el videoclip de Golden Touch en el que un punto equidistante justo situado en el centro de la pantalla pues es el eje conductor de todo lo que es el videoclip. Como tal, todas las acciones, todas las imágenes y secuencias del videoclip parten de ese punto en concreto. Luego también se destacan campañas publicitarias vinculadas con estrategias comunicativas y estrategias publicitarias también de las que han dado cuenta los compañeros como puede ser el Branding Content o el Task Media. Concretamente el caso de Canon Australia en el que plantean un vídeo corporativo, un vídeo experimental en el que plantean a numerosos, a una selección de fotógrafos de renombre. El hecho de presentarles antes, les convocan para un estudio y les invitan a realizar sus fotografías. En el momento en el que acceden al set de fotografía pues se dan cuenta que no tienen ningún elemento, ahí tenéis el frame del vídeo, es un contexto totalmente en blanco y lo que les fomentan, lo que les invitan a los fotógrafos que han sido convocados para esa acción en concreto pues que pongan en marcha esa creatividad únicamente con su cámara y con su propio cuerpo y sus sombras. Y luego también vinculado con el ámbito publicitario es curioso la campaña creada para un bufet de abogados, abogados Esteban Gergley, que lo que plantean es lo que es el simple uso del canal de YouTube como tal, el hecho de que en el momento en el que eliminamos un vídeo que hayamos publicado previamente en nuestro canal de YouTube pues aparezca el mensaje de este vídeo ya no está disponible. Esta acción tan sencilla pues lo vinculan con los casos que llevan desde el propio gabinete de abogados en los que plantean la historia de un matrimonio pues que realiza su luna de miel y realiza un vídeo y luego lo publica en su canal de YouTube y a partir de la separación o del distanciamiento del matrimonio pues ese vídeo ya no está disponible, simplemente con ese mensaje tan sencillo y tan creativo desde nuestro punto de vista pues en torno a ese concepto giran todas las campañas. Pasamos ya directamente a dar cuenta de lo que es el estudio realizado, en este caso lo que se realiza es el visionado y el análisis de contenido en función de todas esas variables y concretamente la alumna se centró su estudio en los vídeos publicados por el canal de channel en YouTube, los vídeos emitidos en el primer trimestre de este año. En este sentido lo que pretendía conocer principalmente centraba su atención en los aspectos más formales pero también trataba de profundizar y identificar aquellos aspectos más diferenciadores desde el punto de vista creativo. Estos son los resultados obtenidos de lo que es el canal como tal de la marca. En este sentido se han analizado 36 piezas audiovisuales en el que los principales días en los que emite la marca internacional pues son miércoles y jueves, concretamente comparando a nivel del periodo en el que se emite en el mes de marzo es donde se concentra la mayor cantidad de vídeos y también relacionándolo con lo que es la duración del vídeo, y otra de las variables analizadas se identifica que el vídeo más largo es justo coincide con la campaña publicitaria a la que aludía la primera compañera, son 20 minutos de duración de ese vídeo en concreto, ahí tenéis los resultados del análisis. Concretamente coincide con la emisión, con la publicación de una de las pasarelas a llevar sacada por la marca. En este sentido y relacionando lo que es el estudio a nivel de visualizaciones, ahí tenéis los datos en concreto de los acumulados en la fecha en la que se llevó a cabo el estudio y luego también se identifica que esta pieza en concreto a la que aludiremos en las conclusiones y veremos las distintas relaciones que se han establecido es la que alcanza el mayor número de visualizaciones, el mayor alcance. También se ha analizado cuáles son las respuestas que ha recibido, no solo a nivel de visualizaciones sino también a través de comentarios y de me gustas llevados a cabo en YouTube y se identifica que este vídeo en concreto también coincide curiosamente con la emisión de una de las pasarelas de la marca es la que ha obtenido un mayor número de comentarios entre los usuarios y los seguidores del canal de Chanel. Y es curioso que de una forma comparativa, aunque no lo hemos incluido en el estudio, sí que se detecta que Chanel en concreto no hace públicas los datos relativos a lo que son las suscripciones generadas a partir de esos vídeos ni siquiera tampoco las comparticiones. Fruto también de esta investigación, de este análisis de esos vídeos, hemos analizado también lo que es la presencia de esas posibles personas de influencia que ejerzan cierta influencia sobre las personas a las que van dirigidas cada una de las acciones que lleva a cabo en el ámbito offline en la marca y luego también tiene su traducción, tiene su presencia igualmente recogida en redes sociales concretamente en la plataforma audiovisual de Google. En este sentido se identifica que solo 22 de los vídeos sí que tienen presencia de personajes conocidos. Ahí tenéis el caso del vídeo en el que incluso llegan a aparecer todos esos personajes, personas que ejercen influencia sobre el target de la marca. Igualmente quedan recogidos lo que es el director creativo de la propia compañía. También hemos analizado cuáles son los idiomas utilizados, teniendo en cuenta que es una marca internacional y hemos detectado que el idioma prioritario es el inglés que está presente en 28 piezas individuales. Y luego a nivel bilingüe también se ha identificado que comparte la presencia concretamente en un vídeo y comparte el lenguaje con el idioma por antonomasia de la marca. También hemos analizado no solo la presencia individual sino también la grupal y también dividida por sexos lo que es la presencia en cada una de esas piezas analizadas. Hay que tener en cuenta igualmente que hemos analizado también cuáles son las emociones, el contenido emocional de esos vídeos para tratar de descubrir si tendría alguna influencia sobre los resultados a nivel de visualizaciones y a nivel de comparticiones que ha ido acumulando cada uno de esos vídeos de la marca Channel. Igualmente hemos analizado si esos posibles elementos transmedia a nivel de compartición en otras redes sociales o incluso las menciones dentro de lo que es la propia descripción de los vídeos que nos da a conocer el propio canal podría tener alguna influencia sobre los resultados obtenidos. Igualmente hemos detectado que en lo que es ese aspecto en concreto en la descripción de los vídeos únicamente el elemento prioritario al que se da difusión a través de los vídeos es la propia página web y solo en dos de los vídeos analizados se ha descubierto o se ha detectado lo que es el uso del hashtag en concreto de la campaña de Chanel. En cuanto a lo que son las conclusiones que hemos detectado se percibe que los tutoriales de maquillaje son el formato más convencional dentro de todo lo que es la estrategia de vídeo marketing que lleva a cabo la marca Chanel. Se ha de tener en cuenta que más del 30% de los vídeos analizados son relativos a productos pertenecientes a la línea de maquillajes de la marca dentro de los cuales hay productos artículos para la piel, para los labios, ojos, uñas o incluso accesorios. En cuanto a los productos tienen un coste unitario que oscila entre los 20 y los 120 euros por lo que se evidencia una gama de productos bastante amplia dirigidos a segmentos poblacionales muy diversos. Igualmente relacionándolo con esta conclusión en concreto se detecta que el surgimiento o la aparición, la presencia de la figura del influencer, los tutoriales de maquillaje así como los consejos para tratar de asemejarse o imitar el aspecto de las personas de referencia y que ejercen una gran influencia se han convertido en el modo habitual de promocionar estos productos no solo en la página web sino también en las redes sociales de la marca. En relación a la segunda conclusión se identifica que Karl Lagerfeld, el director creativo de la marca se convierte en el protagonista idóneo de las entrevistas que juegan principalmente con el engagement que se vincula a la marca y por parte de la audiencia. Karl Lagerfeld, conocido como el kaiser de la moda, es reconocido como uno de los diseñadores más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Se trata de un personaje carismático, innovador que recuerda a la propia fundadora de la marca, Graviel Chanel, de ahí la relación y que se establece vinculándolo siempre con lo que es la marca y sus orígenes. En relación a la tercera conclusión y manteniendo el análisis de los personajes famosos vinculados a Chanel se identifica igualmente que es una excelente vía de recomendación y de promoción de la marca. Hay que tener en cuenta que Chanel es una marca históricamente vinculada a las celebridades tanto en los inicios de la marca como en la actualidad. Los personajes famosos son un referente, no hay duda de ello, son un referente para lo que es el público atraído por el deseo de ser como ellos generado a partir de la atracción que emanan. En este sentido igualmente vamos a dar cuenta de lo que es la siguiente conclusión en la que igualmente se ha analizado lo que es o se ha detectado el uso del formato Fashion Film, un formato audiovisual especializado o concentrado en lo que es el sector objeto de estudio en este análisis. En concreto el Fashion Film es utilizado por la marca de forma habitual y hay que tener en cuenta que se considera a Chanel la pionera dentro de lo que es el sector de la moda. Hay numerosos ejemplos, no sé si recordaréis la pieza publicitaria de Chanel número 5 con Nicole Kidman o el del 2013 en concreto que tenía la presencia del propio Karl Lagerfeld, una pieza audiovisual que lleva por título Once Upon a Time. Se trata de ejemplos de los que Chanel ha utilizado el formato Fashion Film en los últimos años para promocionar sus productos e igualmente acompañar de manera audiovisual en los distintos eventos que realiza la marca para promocionarla. En relación a la siguiente conclusión se percibe que el uso de ideas creativas, innovadoras e inusuales en la promoción de los productos de la marca le mantiene actualizada y totalmente conectada con lo que son las tendencias comunicativas que se dan dentro de lo que es el entorno. Por ejemplo, el uso del GIF presente igualmente en las campañas de la marca. Se muestra igualmente en los vídeos analizados lo que es el proceso de elaboración artesanal de los productos de la marca que pretende potenciar en el consumidor esa idea de exclusividad, de una forma de justificar la inversión que realizan los consumidores de la marca tratando de asemejarlo a lo que son los productos manufacturados. En este sentido, la difusión del propio proceso de elaboración de los productos de la marca, una marca de lujo, supone presentar el esfuerzo que hay detrás de su fabricación, de la calidad asociada y también de la exclusividad por el hecho de ser elaborados de forma artesanal y no como un producto en serie. Esto supone reforzar en el público la idea de exclusividad del propio producto y de la propia marca. Igualmente, lo que es la difusión de los desfiles de Chanel que vimos anteriormente en los frames y también de escenas inéditas que para el propio público asistente al desfile posiblemente no hubiese detectado porque se suelen desarrollar lo que es el backstage de los desfiles. Es simplemente estas acciones, la publicación, la difusión de eventos cuya audiencia es muy limitada para personas que han sido invitadas es profesor por la marca o para personajes o celebrities de renombre el hecho de difundirlos a través de canales sociales como YouTube pone en evidencia esa ambición de la marca no solo por llegar a públicos concretos sino también por ampliar sus públicos. Y por último, se percibe que desde nuestro punto de vista se determina que las piezas audiovisuales más creativas de las que hemos analizado hasta la fecha son las relativas a esta iniciativa que he dado por título Insight Channel. Se trata de capítulos divididos y difundidos en diferentes idiomas que son piezas audiovisuales que proporcionan gran información a lo que es la marca y entretenen de modo dinámico al público fortaleciendo así lo que es engagement generado con la audiencia a través de la marca y a través concretamente de los vídeos publicados en YouTube. Presentan la marca desde sus orígenes dando detalle, dando información, ampliando la información relativa a la marca y sus productos y tratando igualmente de humanizarla. Igualmente esta acción en concreto lo que trata desde nuestro punto de vista es de identificar el público que el público identifique la marca con sus antecedentes más históricos concretamente con la figura de Graviel Chanel que se ve potenciada a través de acciones promocionales audiovisuales y publicitarias como esta. Muchas gracias.